Centro de eventos y convenciones del Colegio Médico de la Paz Unidad Médica Especializada en Manejo y Tratamiento del Dolor Praxis del Dolor Presentamos Doctor TV Así señores, muy buenas noches, bienvenidos a Doctor TV Por la pantalla de Canal 13, Televisión Universitaria Como siempre, lunes, miércoles y viernes Y los viernes programa especial porque contamos en la fecha Este viernes 21 de octubre del año 2016 con la Doctora Ardilla Doctora, muy buenas noches, bienvenida al programa Hola, Varita, buenas noches nuevamente con ustedes en día viernes Frío, un poquito de viento, pero dispuesta a pasar un momento muy agradable Y te cuento que tengo niños, o sea que cuando hay niños yo soy muy feliz Qué felicidad, Doctora, lo que vamos a tener hoy día No tuvo problemas para llegar al canal, ¿no, Doctora? No, porque el trabajo me queda cerca Más bien, Doctora, a mí no sabe lo que me ha costado poder llegar desde el sector oeste Por las diferentes trancaderas y por los movimientos que se ha tenido estos dos últimos días Más el par de ayer, bueno, en fin, pero ya estamos en el programa, Doctora Muy bien, entonces, Alvarito, hoy un tema importante La higiene corporal, lavado de manos, lavado de dientes, lavado del cuerpo ¿Cómo nosotros podemos prevenir el hecho de enfermarlos? Y si los niños están en crecimiento, así como la plantita, también necesitan agua para estar limpios y no enfermarse Doctora, usted nos va a hablar hoy con sus invitados e invitadas Lo importante que es la higiene, tenemos que empezar lavándonos las manos, lavándonos los dientes Lavándonos también, seguramente los oídos, las entusias, usted nos va a dar los tips Así es Lavarnos también otras partes del cuerpo para que nosotros mantenernos sanos, ¿no, Doctora? Así es importante, las técnicas de lavado son importantes porque muchas veces nosotros podemos meter las manos al agua y luego nos secamos Y la toalla queda toda sucia O nos estamos duchando y no nos enjuagamos el cabellito porque no utilizamos shampoo Entonces, nosotros tenemos que utilizar medios por los cuales nos permitan estar limpios para prevenir problemas posteriores ¿No es solamente salpicarse entonces, Doctora? No ¿No? No No Como el gatito, no No, como el gatito, ni con un pañito y con eso ya estamos, no, no, Doctora No, 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 no Las manos Sí Especialmente las manos, ¿no? Así es, las manos, los dientes, el cuerpo Vamos a estar hablando, especificando algunas técnicas de lavado adecuado que podemos hacer Lo importante, con la participación de los niños Porque si nosotros no concientizamos cuando son pequeños de adultos A nosotros nos cuesta romper ciertos hábitos negativos Entonces, tenemos que trabajar con los chicos Bueno, entonces, va a ser un programa de limpieza hoy Muy importante Así es La mamá, el papá que nos ve todos los lunes, miércoles y viernes Hoy no tiene que perderse porque hoy vamos a dar esas técnicas, mi querida Doctora Yo estaré atento como siempre Mi tobollita voy a tenerla en la mano para que usted me pueda indicar todo lo que debo hacer en adelante Muy bien, hablemos un poquito de temas importantes sobre la actualización de los profesionales en salud Y el trabajo que se puede hacer en el colegio La próxima semana Estaremos de 18 a 21 horas Así es ¿Qué temas vamos a tener en cuenta? Importantes, así, importantes temas Uso racional de la sangre y hemocomponentes Como nosotros, por qué donamos, qué es lo que sucede Para evitar que eso se altere Diagnóstico y manejo de leucemias agudas Diagnósticos y tratamientos de anemias en atención primaria Hemofilias y coagulopatías en atención primaria Manejo práctico de púrpura Donaciones de sangre voluntaria y altruista Enfoque actualizado de diagnóstico y manejo de los eritrocitos de altura Diagnósticos, manejos y nuevas terapias en las neoplasias Bueno, estaban las inscripciones abiertas en el mismo evento Estamos hablando del Colegio Médico Departamental de la Paz 1266 en la calle Vallivian A media cuadra de Plaza Murillo El costo 70 bolivianos Al alcance de cualquier profesional egresado Tal vez universitarios que quieran actualizarse en estos temas En primer nivel de atención Primer simposio nacional de agnóstico Y manejo de patologías hematológicas en primer nivel En el Colegio Médico Departamental de la Paz Con la Comisión Científica Así es, así es, entonces no se olviden Participen ustedes Es bueno estar actualizado Y sobre todo si está abajo Costos 70 bolivianos Que ustedes pueden cancelar Y también para méritos Les sirve Y para actualizarse ¿Cierto? En asistir a los cursos Porque no se trata solamente de comprar el certificado Sino de asistir y actualizarse paulatinamente Bien, Algarito ¿Damos la bienvenida a nuestros auspiciadores? Así es Muy importante Vamos a darle la bienvenida a nuestros auspiciadores Muy bien Clínica de Ojos Burgoa Optalmología clínica y quirúrgica Del doctor Rafael Burgoa y la doctora Verónica Molleda Nos encontramos en la avenida Monte 768 Edificio de Col Mesa Niña Oficina número 1 El teléfono del 2-900-311 Te recomienda para tus ojos Un examen biomicroscópico con lámpara de hendidura Examen fondo de ojo Diagnóstico de cataratas Para que puedas operarte y ver de nuevo Además de examen de retina Porque puedes tener un desprendimiento y no saberlo Exámenes para los más pequeños Midiendo sus lentes Si es que así lo necesitan Clínica de Ojos Burgoa Microbia SRL Microbiología clínica ambiental y patología clínica Ubicados en la calle Caña de Stronger En San Pedro Edificio Malcú número 1822 A media cuadra de la plaza del estudiante En los teléfonos El 249-4024 El celular 725-92596 Diagnósticos de laboratorio De enfermedades infecciosas y no infecciosas Realizamos estudios y pruebas de anemia Diabetes Riesgo cardíacos Cáncer célico uterino en mujeres Y cáncer de próstata en varones Microbia SRL Si sufre de dolores articulares o musculares Otro tipo por más de 6 meses Su dolor no calma con medicamentos habituales La unidad médica especializada en manejo y tratamiento del dolor Praxis del dolor Está en la calle Litoral 1117 entre Juan de Vargas Edificio Viveros 2 en Miraflores El 222-27882 Es la línea telefónica para que usted pueda conectarse Pero en todo caso tenemos los celulares 796-85-511 Y el 715-45-959 Está para atenderlos en la campaña Pare de sufrir de dolores Praxis del dolor Bien, retornamos doctora Ahora si estamos ya en el programa Bien, y antes de que nos vayamos al corte Porque ya voy a presentar a mi invitada Y a preciosos pequeñitos Que también van a hacer la demostración De cómo debemos realizar y aplaudir un poco de la higiene Quiero recordarles que el día lunes 24 y 25 Estaremos en la Universidad France Tamayo Con el coloquio médico sobre acondroplasia No se olviden, los que quieran saber Los profesionales en salud Durante la tarde a partir de las 3 hasta las 6 Estará el coloquio médico en la tarde Y también se estará realizando motivación Tanto a los padres como a los niños Están llegando 5 departamentos Representación de 5 departamentos Y estaremos trabajando con los niños con acondroplasia Y talla baja Entonces no se olviden este lunes Y el martes vamos a estar en el atrio de la universidad Con, bueno, lanzando globos blancos Una forma de esperanza y de alegría Por el hecho de que se haya promulgado la ley Para el respeto de los niños con acondroplasia Bien, Alvarito Bien, estamos entonces ya con esas notas Doctora, le parece que nos vamos a un corte Así es, un corte y luego volvemos Doctor TV ServiMed Servicios médicos especializados Medicina interna Diagnóstico, tratamiento y control de diabetes Dietas personalizadas para el control de su salud Prevención y control de la obesidad Además, exámenes complementarios de laboratorio y gabinete Con el doctor Ricardo Landívar Diabectólogo y obesidad Avenida Buch, esquina Guatemala Teléfono 224-1036 Calle Cañade Stronger, San Pedro Edificio Malcu 1822, a media cuadra de la Plaza del Estudiante Bien, retornamos al programa Muy bien, estoy con niños, con Graciela, con Anaya, con Samuelito Estamos con, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Rafaela Y las mamis ¿Cómo están, mamis? Bienvenidas al programa Doctor TV Bienvenidas al programa, a su programa Doctor TV Bueno, hoy hablaremos un poquito de el lavado de las manos ¿Cómo debe ser? Y yo también voy a hacer la demostración ¿Cómo lo hacemos en un centro de salud? ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros deberíamos lavarlos las manos? Hablaremos un poquito de la importancia también del cepillado de los dientecitos Y el hecho de bañarnos todos los días Porque con eso prevenimos problemas posterinos Bienvenidas a tu programa ¿Cómo estás? Buenas noches Doctorita Artillita ¿Cómo estás? Estamos muy felices de encontrarnos aquí en el canal universitario Pues bueno, y agradecidos también por la invitación que nos han hecho Para tratar este tema del lavado de manos Me acompaña, como usted lo ha dicho, Samuel y Anaya Ellos son estudiantes de la Unidad Educativa General José San Martín Que queda en San Antonio Muy bien, ellos entonces serían una especie de educadores en salud Porque ellos también están haciendo la parte de motivación con los niños Un educador de salud habla un poco sobre educar y prevenir Dar técnicas, pero también pueden ser pequeños No necesariamente son profesionales que tengan que ver con la salud Sino personas que sepan un poco de salud y estén educando a los demás Sí, ellos justamente son miembros de la Brigada Escolar de Salud y Nutrición de esta unidad educativa Excelente Y aparte ellos son también miembros de la Comisión de Nutrición y Salud Que lo ha conformado y esto se conforma en cada unidad educativa A través de la UNASE aquí en la Ciudad de La Paz Bien, hola Anaya, hola Samuelito, ¿cómo están? Bien Ay, esa seriedad me confunde, ¿cómo están? ¿Están tristes o están alegres? Alegres Alegres, muy bien Entonces, pasamos un poquito a hablarnos por qué este tipo de campañas Bueno, pues nosotros como Save the Children Estamos implementando el proyecto de salud escolar y nutrición En la Ciudad de El Alto y en Trinidad Y hasta el año pasado habíamos estado implementando este proyecto En convenio con el Gobierno Municipal de La Paz En unidades educativas del nivel primario En Max Paredes y San Antonio Cada año nosotros apoyamos justamente la celebración del Día Mundial de Lavado de Manos Que se celebra en todos los 15 de octubre Y el proyecto pues justamente está encaminado a lograr la práctica de hábitos de higiene Y hábitos de alimentación saludable en los niños del nivel primario Entonces, ellos son una prueba de la sostenibilidad que está teniendo este proyecto a través de la UNASE Aquí en la Ciudad de La Paz Y justamente hemos estado también participando del Día Mundial de Lavado de Manos Así es Que en este año pues ha sido liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua Y con la suma de esfuerzos que hemos tenido algunas instituciones como Save the Children, UNICEF Ha estado también Sumahuas y otras más Pues nos hemos dado cita aquí en la Ciudad de La Paz Muy bien A ver Anaya, ¿qué es lo que sucede si nosotros no nos lavamos las manos? Puedo dar... ¿Qué nos da? Nos puede dar infecciones muy feas como la infección intestinal Ay, nos va a dar diarrea entonces, ¿nos va a doler la pancita? Sí, feo nos va a doler Ajá Porque va a haber un dolor feo que no te vas a poder sacar Solo... Antes de eso tienes que prevenir lavándote las manos ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en las manos? Microbios Ay, microbios, son bichitos que los podemos ver Pero yo no veo ningún microbio aquí, mis manos están blanquitas ¿De qué tamaño son los bichos? A ver, veamos ella ¿De qué tamaño son los bichitos? Los... Los microbios son... Son inoculares que no se pueden ver Ah, no podemos ver Muchas veces nosotros pensamos que teniendo las manos blancas o negras o rojas o azules Pensamos que muchas veces solamente es el tinte del... del... del material que estoy utilizando Pero ahí también tenemos bichitos, ¿sí? Sí Son microorganismos muy pequeños que nosotros vamos a poder meter... ¿A dónde vamos a meter? A la boca A la boca Ajá, porque estamos comiendo, ¿verdad? Utilizan... Y también, eh... Tenemos alguna idea, Samuelito ¿Cuántas veces o cuánto nos debemos lavar las manitos? Después... después de comer... Después... Después de comer... Antes... antes de comer Antes de comer... Digo, después... Y después de comer, imagínate que el pollo agarró con la mano y la tengo la mano toda sucia, ¿verdad? Sí Si utilizo... A Maya ya le está soplando y le está ayudando a Samuelito Después de ir al baño y antes de ir al baño Ya Para... para en el caso de las mujeres... Después de amamantar a sus hijos y antes de amamantar a sus hijos Ay, cuando vamos a hacer algo que tenga que ver con comer antes, ¿sí? Y después... Entonces, antes de comer y después de comer Cuando vamos a amamantar al niño, antes de amamantar al niño y después de amamantar al niño Cuando estamos cambiando el pañal del bebé... Igual ¿Sí? Sí Debemos lavarnos las manos Sí, antes y después Muy bien También, cuando salimos a la calle, lo primero que al llegar a la casa, ¿qué debemos hacer? Lavarnos las manos Lavarnos las manos Sí, muchas veces lo primero que llegamos a la casa es o echarnos en cama Porque inclusive el hecho de que la ropa que ha estado contaminada con tierra Vas y te echas en la cama, estás contaminando tu ambiente Entonces, son medios preventivos Lo primero que tú haces llegando de la calle es lavarte las manos, sacarte esa ropa Ponerte una ropa que utilizas en la casa y así preparar los alimentos o directamente comer ¿Estás escuchando, Alvarito? Sí, atentamente doctora, estoy tomando nota de todo lo que los niños me están indicando Y usted me va a tomar un examen al final, ¿no? Así es, muy bien, vas a estar también atento a la técnica de lavado de manos Entonces, vamos a prevenir a Naya Samuelito, nosotros debemos utilizar entonces el hecho de... ¿Qué vamos a necesitar a Naya? A ver, un accesorio para que nosotros podamos lavarnos las manos ¿Qué es importante? A ver, el jabón El jabón O jabón líquido O jabón líquido Y en algunos lugares donde no tengamos jabón o jabón líquido Que estamos en la oficina o en un lugar donde no tenemos acceso al agua ¿Qué utilizamos, Samuelito? En gel En gel Alcohólico Muy bien O si en la casa no tenemos nada de eso, nos podemos utilizar detergente Detergente, o sea, todo lo que nos ayude a eliminar los microorganismos ¿Qué más necesitamos aparte del jabón? Jaboncillo, pues Ya, muy bien ¿Y qué tenemos acá en la botellita? Agua 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 Muy bien Y para un recipiente, ¿sí? Ahora, nosotros hemos estado hablando del hecho de utilizar el grifo Sí ¿Cuán importante es eso? El hecho de dejar abierta el grifo y nosotros nos estamos jabonando las manos No se tiene que hacer porque se gasta el agua Se gasta el agua en vez de usar el agua Para eso es que hay que ahorrar el agua porque cada 15 de octubre se recuerda el Día Mundial de Lavado de Manos Muy bien Bueno, pues complementando lo que dicen los chicos Ya Es que nosotros llevamos en las unidades educativas un mensaje de que existen cinco momentos claves para que nos lavemos las manos Cinco momentos claves Tres antes y dos después Tres antes y dos después Muy bien Los tres antes son antes de preparar cualquier alimento, antes de comer y antes de dar de lactar al bebé o darle de comer a los niños más pequeños Y las dos D's que son los después, es después de salir del baño y después de cambiar los pañales a los bebés Estos cinco momentos claves los promocionamos con los niños a través de las brigadas escolares o clubs de higiene como también los denomina el proyecto de salud escolar y nutrición Y también lo trabajamos con las comisiones de salud Y invitamos a toda la comunidad, a toda la población de que recuerde si bien hay otros momentos que son también importantes de lavarse las manos, estos cinco momentos creemos que son los claves para no enfermar Muy bien, también yo puedo aumentar un momento, Alvarito aumentas otro momento, yo diría después de jugar con los animales Exacto ¿Sí? Después de jugar con los animales debemos lavarnos las manos ¿Otro momento, Alvarito? ¿Dijo después de ir al baño, hijo? Sí Ah, doctorita, ¿después de hacer mis tareas puede ser también? Eh, depende, ¿no? Si estás utilizando tinta, sí, puede ser Antes de hacer las tareas Ah, a ver, ya sé Y después de jugar Muy bien Después de jugar ¿Ves que los chicos, las mamis, algún momento, Magui, algún momento más que nos faltaría? Antes de cocinar Antes de cocinar Ah, ya ves, lo escuchamos Antes de cocinar, en control les dice Muy bien Entonces, después de jugar, antes de hacer las tareas, después de jugar con animales, después de... Antes de cocinar Muy importante Antes y después Eso es importante, mantener eso para evitar problemas postres Exactamente Bueno, entonces, promocionado lo que justamente Anaya decía Cuidando sobre todo nuestra agua Pues, nosotros utilizamos este recurso pedagógico que se llama portapileta casera Que ustedes lo tienen aquí Ya Que justamente porta las piletas caseras que están hechas con botellas PET Que las estamos reutilizando Muy bien Y que nos van a servir después como un pequeño grifo Solamente abriendo un poquito la rosca Ya Y ya tenemos nuestra pileta lista para el lavado de manos Muy bien Entonces, lo único que vamos a esperar es que chorree un poquito ¿Sí, Gaby? Muy bien Y cerramos el grifo y cerramos la pileta Excelente Muy bien, entonces, vamos a hacer la demostración ¿Qué les parece si ustedes, que son capísimos para lavarse las manos, lo hacen en ese bañador azul? Y con mi pequeña ratonita, vamos a hacerlo en este bañador ¿De acuerdo, mami? Sí, sí, vamos a fijarnos muy bien cómo están haciendo ellos Cómo se van a hacer ¿Qué es lavar las manitos? Doctora, y hay que tomar en cuenta lo siguiente Y nos van a enseñar también cómo cuidar el líquido elemento, ¿no? Así es Muchos nos lavamos las manos con la pileta abierta, ¿no? Dejando incluso, olvidándonos después de habernos lavado No cerramos la pileta, entonces el agua se desperdicia Y acá los niños y junto con la señora Graciela nos van a demostrar cómo se debe además ahorrar el agua Además tenemos que tomar en cuenta que hay sectores, hay lugares donde no existe, están en sequía Entonces, si nosotros tenemos el agua dulce, que no solamente sirve para preparar los alimentos También para tener la higiene, podernos duchar, lavar las manos, los dientes No tenemos que desperdiciar Muchas veces dejamos la manguera tirada en el suelo cuando están lavando el auto Pueden recibir en un balde, van jabonando y luego enjuagan O sea, ver formas de utilizar y reutilizar el agua Sí Una recomendación más, justamente utilizamos la pileta casera para simular realmente la llave de un grifo de agua Muy bien Y es que la recomendación es que debemos de lavarnos las manos siempre con agua que esté corriendo o chorreando Y no en los bañadores porque en los bañadores, justo en las paredes de los bañadores se quedan los microbios Lo que pasa es que es en plástico y nos damos cuenta inclusive en la tina, en la ducha, en un recipiente donde nosotros estamos inclusive limpiando o lavando los alimentos En la cocina, si nosotros pasamos en la superficie, inclusive se puede encontrar microorganismos, fecalis por ejemplo, que producen infecciones Entonces hay microorganismos en todo lado, hay hongos, esporas, entonces tenemos que tener mucho cuidado para evitar ese tipo de contagios Por lo tanto, ella está indicando de que tenemos que lavar con el agua que cae de chorro, no la que está en un recipiente Exacto, entonces vamos a necesitar el jabón Sabuelita, muy bien Que nos pases por favor el jabón Ya, a ver, ¿dónde está el jabón? Ah, aquí está la carterita amarilla A mí me vas a ayudar, mi amor A ver, la ayudante, vamos a encontrar, ¿qué es lo que necesitamos? Una toallita Una toalla Muy bien Ahí tenemos dos tipos de toalla La toalla Muy bien, gracias por ayudarme La toalla en tela y la toalla desechable en papel En los servicios de salud, nosotros utilizamos este tipo de toalla La desechable ¿Por qué? Porque estamos en contacto directo con el paciente En cambio, se utiliza en la casa Pero, ¿cuánto tiempo debería estar esta toalla? Muchas veces estamos manteniendo una, dos, tres semanas colgada en el baño Y si nos asomamos y sentimos el olor, no es muy agradable que digamos Entonces, se dice que después de utilizar todos los días, deberíamos cambiar ¿Por qué? Porque hay humedad ¿Y qué pasa cuando hay humedad? ¿Qué es lo que sucede? Crecen los microbios Los microbios no los vamos a ver Y tienen muchos hijitos Entonces, nosotros debemos utilizar Hoy utilizamos, nos secamos las manos Y luego a la ropa sucia para volver a lavar Exacto Muy bien, ¿qué más necesitamos entonces? Ahí tenemos dos toallas Y el jabón líquido que lo tienes delante de la maletita Muy bien ¿Qué van a utilizar? ¿Jabón líquido? Sí Muy bien Jabón líquido Ah, perfecto, hasta ahí Antes se tiene que mojar las manos Antes Primero remangarse Muy bien O quitarse los del ojes o los manillos Nos remangamos Ya estamos con las manos remangadas Mojarse los anillos No tengo nada Anillos, relojes, anillos, cualquier cosa Ya, muy bien Después, abrir el grifo Y mojarse las manos Eso es tuyo Mojarse las manos Eso es tuyo Mojarse las manos Muy bien ¿Vamos a hacer lo mismo, Javi? En el otro puedes hacer lo mismo Véngase, mi amor Vamos a hacer lo mismo Entonces Cerramos la pila Voy a abrir un poquito Esto Ay, espero que no se salga Yo te voy a ayudar Javi, doctora Tienes que gotear un poquito Ya Ahí se va regulando Ya Nos mojamos las manos, mi amor Muy bien Y cerramos la pila Para no gastar el agua Para no gastar el agua Muy bien Luego Se pone el jabón líquido Este, un chorrito Muy bien Al otro lado Excelente Y a mi pequeña aprendiz Estil la grabí Muy bien Ahora, fíjese lo que están haciendo ellas Hacemos los pases Primero los cinco pases importantes Para el lavador de manos Remolino 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 Muy bien Tortuguita Tortuguita Excelente Montañita 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 Trompito Trompito El trompito se hace para que el jabón líquido Entre a las uñas y mate a los microbios Excelente Muy bien A las otras manos igual se hace Eso, Anaya Y los dos dedos Mira, Gaby Capísima Está prendiendo Y la moto La moto Run, run Eso Run, run Al otro bracito, mi amor Gaby, al otro bracito Eso Y nos enjuagamos Nos enjuagamos las manos Haciendo los mismos pasos Solo que en el agua Muy bien Nos enjuagamos Remolino Tortuguita Se hace lo más rápido posible Para no gastar el agua Montañita Yo les paso la Moto Eso El trompito Ese trompito Eso Y moto Eso Para refregar A los puños, mami Eso, Gaby Al uno y al otro Eso Y cerramos la pila Excelente Exprimimos las manos Exprimimos las manos Y ahora Se sequen las manos Muy bien ¿Qué color? ¿De quién? Muy bien Y a ella Y a ella le voy a dar Una toalla de papel Ahí tiene Excelente Entonces cuando no tenemos toalla Porque es lo que puede suceder En donde estemos Tenemos otra actividad que hacemos Para que se sequen las manos Solas ¿Cómo lo hacemos? El saludo feliz El saludo feliz El saludo feliz Ah El saludo feliz Para que se sequen las manos Mientras ustedes están secando las manos Yo voy a hacer la demostración Cómo nos lavamos En el centro de salud ¿De acuerdo? Que es un poco diferente Cuando se va a hacer una cirugía Que a veces se utiliza un cepillito Para sacar De ciertos lugares Los microorganismos Claro ¿De acuerdo? Sí Nosotros mojamos las manos Sí se moja las manos ¿Ya? Cuando se lava las manos No se tiene que secar en la ropa Porque hay pelos Que en los pelos hay microbios Muy bien Muy bien Y la Y también Entonces hay un chorro Hacemos espuma ¿Sí? Hacemos espuma Que es lo que Normalmente El trompito doctora El trompito El trompito Muy bien Ahora que debemos tener cuidado Entre los dedos ¿Sí? Tanto anverso Como Esa es la tortuguita ¿Ya? Sí Para ustedes es la tortuguita Y estoy hablando un poquito De los profesionales En salud Que también voy a tomar en cuenta Para la tortuguita Para enseñarles Y normalmente Cuando presionamos Este lugar Porque estamos lavando La parte de entre Las uñas También utilizamos Para el dedo gordo ¿Sí? El dedo gordo Chicos Y La muñeca La moto Muy bien Entonces Un chorro Anaya ¿Me ayudas a dar vuelta? Porque con el Abuñadito Resbala Para que no se abra Esto Muy bien Entonces Igual Muy bien Esta es la forma Que nos lavamos En los consultorios La Gaby También se quiere Volver a lavar Súper limpia A ella le gusta Lavarse las manos Ahora sí Por favor La muñeca Anaya Necesito la ayuda Por favor ¿Me lo puedes cerrar? Ya ¿Cuál es la diferencia Que nosotros tenemos En el secado? Cuando utilizamos Nosotros dos Toallas Tanto una Como otra ¿Sí? Las ponemos al centro Y este lado Seca la mano ¿De acuerdo? Sí Y esta otra Seca la mano Sí Entonces El desecho Va a los residuos No Claro Un basurero especial Claro ¿Sí? Entonces es una forma Que se hace En los centros de salud Otra forma En las escuelas Pero al final Lavamos entre los dedos Que muchas veces Nos olvidamos Esos sectores ¿Verdad? Nos olvidamos de lavar Entre los dedos Donde están las uñas El turpejo de los dedos La parte de los alamversos La parte de la muñeca Son lugares Donde los microorganismos Se van a quedar Y nos producen infecciones Exacto A los niños Les ha gustado mucho Esta técnica Y lo que decimos Es que los niños Tienen que hacer Lo más práctico posible Para que ellos puedan Practicarlo En cualquier parte Que estén Y pues ellos Han transmitido También esto A los papás Y en las casas Ya son ellos Los que ahora Un poco que Llevan la batuta En la casa Para decir Que hay que Lavarse las manos Muy bien También podemos utilizar Otro amigo Que se llama Alcohol gel Sí El alcohol gel Al igual que el lavado de manos Casi saca El 99% De los microorganismos Sí El 99% Se ha hecho una prueba Una mano Que hicieron el lavado Y la otra Utilizaron el alcohol gel Pero el problema Es que el alcohol gel Tiene un precio económico En cambio En cambio el lavado de manos No es tan caro Y está más al alcance De la mayoría De la población ¿Es cierto? Sí Pero en las oficinas Donde ustedes puedan utilizar El alcohol gel Saca el 99% De los microorganismos Solamente un chorrito Hacen lo mismo A ver Practicamos Como si estuviéramos También nosotros Lavándonos Muy bien Eso Y a ti también Gracias Excelente Y nos vamos a poner Como si nos estuviéramos Lavando las manos Anverso Muy bien Hacemos la tortuguita La tortuguita Sí Montanita Hacemos esto Muy bien Trompito Trompito La muñeca Excelente Y luego se va a evaporar Sí ¿Sí? Entonces es una forma también De prevenir Las personas que no tienen alcance Agua Eso Gaby ¿Oprendiste? ¿Sí? Muy bien Capísima Las personas que no tienen alcance De las manos Y si en las oficinas ¿Por qué? Muchas veces Están utilizando Están agarrando dinero Las monedas Los billetes Que piensan que no tiene contaminación Pero si tú no tienes Sobre todo en los minibuses En los autobuses En los bancos Todo el tiempo Tienen que estar utilizando El alcohol gel Para prevenir problemas posteriores Y si nosotros estamos en la casita O en la escuela O en el colegio Utilizamos agua Muy bien Así doctorita Rilita Pues estamos muy felices De la invitación Y recordamos a toda La teleaudiencia De que hay que lavarse las manos Y si ustedes En las unidades educativas Que nos están observando Gustan de que nosotros Vayamos y los podamos apoyar Enseñándoles esta técnica Pues lo hacemos con mucho gusto Solo tienen que dirigirse A Save the Children O aquí en la ciudad de La Paz También a la UNASE A todo el equipo técnico Que ellos están promocionando En la ciudad de La Paz Las comisiones de nutrición y salud Junto a las brigadas escolares De nutrición y salud Y un ejemplo es la escuela general José de San Martín Muy bien Entonces Si los profesores que nos están viendo Quieren este tipo de actividad Pueden dirigirse a la UNASE Aquí en la ciudad de La Paz ¿En qué lugar está la dirección exacta? La UNASE queda en la Federico Suazo Justamente en plena Al lado de De comunicaciones en TEL Muy bien Entonces ahí se encuentra Pero también con Save the Children Nos encuentran en la calle Héroes del Acre Número 1725 En San Pedro En San Pedro Pero pueden acercarse también A cualquier unidad educativa De Max Paredes y San Antonio Ellos cuentan con comisiones De nutrición y salud Y cuentan también con brigadas Y ellos les pueden enseñar En la unidad educativa cuando guste Excelente Es importante hacer este tipo de actividades Alvarito Muy lindo doctora Muy didáctico Muy práctico Le cuento Soy sincero Yo me lo hago como el zapito Entro y salgo del agua Nada mal doctora No sabía la tortuguita No sabía el trompito Pero ahora ya lo tengo Sí La moto La moto también doctora He aprendido en 25 pasos Doctora A la nuestra invitada A la señora Graciela Este Bueno Este Este compacto que tienen De esta utilidad Que tienen para poder lavarse Esto se lo puede adquirir Lo han hecho hacer especialmente Es que hay lugares Donde no llega ¿Verdad? Donde necesariamente No hay una pileta No hay una pila Claro Para que puedan fabricarse Hay un lugar exclusivo Hay un monto Donde puedan tal vez Comprarlo O se puede prefabricarlo ¿Cuál es la modalidad Si nos puede dar ese tip A la señora Graciela? Claro Bueno El proyecto de salud escolar Y nutrición De Save the Children Ha nacido en realidad En la ciudad de Oruro Y es allá Donde se ha promocionado Justamente este Recurso pedagógico Que lo llamamos Que es el portapileta casero No tenemos una dirección exacta Aquí en la ciudad de La Paz Sino más bien La oportunidad De que ustedes puedan visitar A las unidades educativas De Max Paredes y San Antonio Y los cuentan cada uno Con este portapiletas casero Que está hecho Simplemente para que sostenga La pileta casera Quizás la cámara pueda mostrar Para que así Algún profesor se Pueda Claro Algún derecho patentado O está tal vez registrado Para que puedan De alguna manera Necesariamente buscar A la persona Que ha proyectado esto O en casa pueden prepararlo O en el colegio Tal vez puedan también Hacer similares actos Y puedan tener Bueno, muchos En cada curso Nosotros como Save the Children Si nos reservamos Como derecho de autor Del portapileta casera Pero No es limitante Para nada Ustedes pueden copiar Tranquilamente el modelo Incluso mejorarlo No hay problema Ustedes pueden Contar con nosotros Para que podamos Asesorarlos De que cualquier hermano O hermana cerrajero Puede Tranquilamente fabricarlos Simplemente nosotros Un poco Tal vez le hemos adicionado De que sea plegable Para que los niños Lo puedan llevar A cualquier lugar Porque ellos son los que van A trabajar Pero la otra Es que también promocionamos Que en la casa Cuando no tenemos Este recurso pedagógico Porque ha sido preparado Para las unidades educativas Es que les pedimos Es que les pedimos Que a su pileta casera Le hagan dos huequitos Y con un cordel Y esto yo puedo colgar En donde yo Así lo necesite ¿No? Entonces aquí Ya tengo mi pileta Portátil De paso Y servimos muchísimo A los chicos Sí, exactamente En el área rural Por ejemplo Nos han comentado Otras unidades educativas Que en la época De cosecha O siembra Las familias Se llevan Su portapileta casera Donde sea Incluso en el campo Pues allí también Igual Encuentran un lugar Donde colgarlo Y utilizan fácilmente La pileta Como si fuera Un grifo ¿No? A la mano Entonces Todas las personas Que quisieran Copiar el modelo Como recurso pedagógico Para escuela Va a ayudar A que los niños Hagan justamente Lo que hemos hecho ahora Enseñar Y demostrar La práctica La técnica correcta Del lavado de manos Pero Esto no va a reemplazar A las pilas Doctora Se dice que En un lavado de manos Se utiliza entre 3 y 5 litros Acá hemos podido demostrar Que solamente con 250 mililitros Menos De 250 Incluso Hemos podido lavarnos las manos Sí Sí, sí La verdad es que se está ahorrando Inclusive esta agua Se la puede reutilizar ¿Verdad? Es lo que hacemos Toda en la unidad educativa Todo esto va al baño Ya Porque también es parte De otro mensaje Que trabajamos Que es el uso adecuado De los baños Excelente Entonces Muchas veces En las escuelitas Hay tan solo un baño Entonces pueden ustedes Adaptar Para utilizar Bañadores O recipientes Con los cuales los niños Se puedan estar lavando Las manos Ahorrando el agua Excelente Excelente También no se tiene que prestar El jaboncillo A alguien más Porque digamos Yo ocupo Le presto a ella Ella se ocupa Y eso es Antihigiénico Como la toalla Igual ¿Qué es lo que sucede Con el jaboncillo Cuando el jaboncillo Se está utilizando Le comienzan a aparecer Rendijas ¿Ya? Muchas veces Nosotros no O sea No lavamos Porque el jaboncillo Se queda O el jabón Se queda Con restos De tierra Alimentos Y todo eso Entonces Contaminamos también Entonces Mantengamos los insumos Por ejemplo Hablaba de la toalla Hablamos del jaboncillo Al igual que Un poquito Hablamos también Del cepillo de dientes Que a veces pensamos Por eso Tomen asiento chicos Y vamos a seguir Hablando sobre la higiene Hablamos sobre El utilizar adecuadamente Los insumos ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo A veces pensamos Que el cepillo de dientes Se tiene que compartir Igual que el jaboncillo ¿Sí? Entonces Nosotros Debemos tener Cada uno Su toalla Su jaboncillo Su cepillo Entonces Aprendamos A cuidar lo nuestro Y ver en el momento En que ya no Debe funcionar Podemos desechar ¿De acuerdo Alvarito? Así es doctorita Le invito a que vayamos A hacer un corte Y posteriormente Bueno nos va a enseñar También otros tipos De limpieza ¿Le parece? Muy bien Vámonos a un corte En Doctor TV Servimet Servicios médicos especializados Medicina interna Diagnóstico Tratamiento Y control de diabetes Dietas personalizadas Para el control De su salud Prevención Y control De la obesidad Además Exámenes complementarios De laboratorio Y gabinete Con el Doctor Ricardo Landívar Diabetólogo Y obesidad Avenida Buch Esquina Guatemala Teléfono Dos Veinticuatro Diez treinta y seis Técnica de la Calle Cañada Stronger, San Pedro Edificio Malco, 1822, a media cuadra de la Plaza del Estudiante. Bien, Alvarito, hablamos un poquito de Ojosburgoa, ¿me entiendes? Así es, doctora, le invito a que podamos mencionar a la clínica de Ojosburgoa, oftalmología clínica y quirúrgica del doctor Rafael Burgoa y la doctora Verónica Molleda. Muy bien. Nos encontramos en la avenida Monte 768, edificio de Colmes, alineo, oficina número 1, teléfono 2-900-311. Te recomienda para tus ojos medición computarizada de lentes, examen de oftalmología, topografía también de la córnea, implantes de lentes fácticos para pacientes que tienen alta miopía e hipermetropía, cirugía de cataratas con tecnología moderna, ecografía y biometría ocular, además de anestesia local sin internación. Clínica de Ojosburgoa. Bien, Álvaro. Muy bien, retornamos, doctora, las 7 de la noche con 42 minutos. Así es. Y un poquito, como estábamos hablando sobre la higiene, el lavado adecuado de las manos, las técnicas que tenemos, también voy a hablar sobre el cepillado de los dientes, ¿de acuerdo? Un poquito hablamos sobre los espacios que tenemos entre los dedos, los lugares donde está la uña, espacios donde se quedan los microorganismos, ¿verdad? Nosotros podemos ver ahí dos muelas gigantes delante de ustedes, ¿verdad, Anaya? Sí. Sí, Samuelito, Zafa, Nacilita, todos pueden ver ustedes una que está un poquito más oscura y otra que está completamente blanquita. Entonces, si nos damos cuenta, en las muelas también existen hendiduras, lugares donde se quedan los microorganismos y que provoca caries, ¿sí? Los microorganismos se quedan con los restos de alimentos. Y se duele. Sí, y duele. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahí? ¿Vemos poco oscuro? Porque ya ha comenzado el microorganismo a destruir la primera capa del diente que es el esmal. Sí. Entonces, cuando nosotros pasamos el cepillito muy rápido alrededor de los dientecitos, esos lugares donde se quedan los bichitos, los microorganismos, no los vamos a poder retirar. Por lo tanto, el cepillado debe ser varias veces. Inclusive, existen, Alvarito, unos reloj de arena que aproximadamente son tres minutos de cepillado. Ahora, imagínense cuántas veces deberíamos lavar las superficies de los dientecitos y las muelas, mamis. Tres veces. Tres veces. Tres veces. Por lo menos tres. No, claro. Pero cuando nosotros nos estamos cepillando, damos una pasada y hasta contar veinte y ya nos cepillamos. O a veces también de comer algo dulce. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para utilizar? Algunos pueden comprar ese reloj de arena, pero también podemos cantar una canción. Una canción que aproximadamente dura un minuto y medio, dos minutos. Y la duración de la canción nos va a ayudar para saber hasta qué punto nosotros nos debemos tener que cepillar los dientecitos. Entonces, así como hemos cuidado el hecho de que estén entre los deditos a nivel de las uñas, también debemos cuidar cuando está alrededor de los dientes que hay, de color rojito. Canes. No, pero ¿qué es lo que le cubre? Encías. 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 También nos debemos cepillar las encías porque ahí también se quedan los bichitos. Y también la lengua. La lengua. La lengua es como si fuera una alfombra. Y a veces cuando se te cae algún juguete no la puedes encontrar, ¿verdad? Si la alfombra es un poquito más felpuda. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos en la lengua las papilas y las papilas hacen a manera de alfombra. La lengua también debemos cepillarla porque ahí se quedan restos de comida, bichitos que están ahí durmiendo, teniendo bebés y haciendo su casita y todo eso. Y comienza a hablar mal porque todo se fermenta. Hay que cepillar la lengua. Se fermenta, ¿por qué? Porque la comida se está humedeciendo, se está echando a perder, ¿sí? Hay restos de piel, de células, entonces todo eso provoca mal olor, mal aliento. Entonces, por eso la lengua, esa lengua. Y vemos cómo debemos utilizar el cepillito, lavarnos la lengua. Muy bien, Rafa. La lengua, las encías y los dientes. Ahora, cuando se nos quedan restos de comida entre los dientes, ¿el cepillo puede sacar o no puede sacar entre los dientes? Sí, puede. No se puede. No puede. Entonces, ¿qué podemos utilizar para sacar? El hilo dental. El hilo dental. El hilo dental nos vamos a utilizar. Muchas veces podemos encontrar hilitos que tienen forma de gancho para evitar que los niños se lastimen. Y el hilo tiene grosores. Hay desde el más grueso hasta el más delgadito. Tiene cera, tiene flúor, hay diferentes grosores de hilos. Entonces, si tus dientes son muy unidos, puedes utilizar un hilo extra fino, ¿sí? Entonces, utilicemos el hilo, utilizamos la pasta dental, utilizamos el cepillo de dientes y nuestro cepillo no debemos compartir, como estábamos hablando con el jaboncillo, Alvarito. Dos preguntas, doctora. Cuando está la lengua blanca, tenemos que lavarnos y hábleme un poquito sobre el enjuague bucal. Ya, muy bien. Lo que pasa es que la lengua se queda muy blanca porque ahí se han quedado restos de comida. Y con la saliva se hace como una especie de placa, como si fuera una gelatina, se pega y no se va a salir, a no ser que utilicemos un instrumento. En este caso, tendría que ser el cepillo. Inclusive, en la parte posterior del cepillito, a nivel del manguito, inclusive, tenemos el lavador de la lengua. Entonces, eso nos va a ayudar a remover la comidita. Entonces, tratemos en lo posible de cepillarnos las encías, la lengua, los dientes, entre los dientes. Y los molares. Los molares, sí. Entonces, en la superficie donde se quedan los restos de comidita. Sobre todo, si las obturaciones están tal vez mal adaptadas, o sea, que están un poquito más arriba, se están filtrando. Pero, así como estamos lavando las manitos para evitar infecciones, si nosotros no nos cuidamos, no masticamos bien la comidita. Por lo tanto, si ustedes están creciendo y nos duele, a veces no masticamos, tragamos los alimentos enteros, también tenemos problemas. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo se puede decir el enjuague bucal, doctorita? Ahora, el enjuague, sí, el enjuague bucal sí te puede utilizar en niños, pero a partir de cierta edad, ¿sí? Porque muchas veces los niños no saben escupir. A partir de los dos años y medio aproximadamente, comienzas a utilizar pasta dental, ¿sí? Pero el enjuague, aproximadamente a partir de los seis, siete años, recién utilizar el enjuague bucal, estos enjuagues para niños tienen flúor, ¿sí? Y para los adultos, dependiendo si tienen problema de infección, hay para blanqueamiento, o sea, hay diferentes tipos de enjuagues que se tienen que adaptar de acuerdo al paciente. Y eso es mejor recetar. Muy bien, doctorita, y algo que también las mamás quieren consultarle, ¿hay que diferenciar en los niños la pasta dental y en los mayores la pasta normal que utilizamos? ¿O los niños deberían también utilizar esa pasta? ¿Hay algún inconveniente o no es recomendable, doctora? Lo que pasa es que antiguamente se separaba, inclusive sí hay algunas marcas que por edad están utilizando, de acuerdo a la edad, a partir de los dos añitos, o sea, por grupo etario y qué sé yo, están utilizando las pastas. Pero ahora, inclusive, se está hablando sobre el hecho de utilizar la pasta común y corriente, si es que el niño puede soportar el sabor, pero el tamaño ha rebajado, el tamaño de un arroz. Sí, muy poquita pasta dental. Lo importante es la forma del cepillado. Ah, muy importante, doctora, porque, bueno, la cantidad es que nos vuelva a reiterar en los niños, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se trata de llenar. ¿Quién hace una montañita de pasta dental en el cepillo? Levante la mano. No. Lo que sucede es que muchas veces nosotros cubrimos y a veces se nos va, derramamos la pasta dentrífica sobre el cepillo, ¿verdad, abuelito? Entonces, cuando estamos poniendo, se nos va y le apretamos más. Apretamos sin querer y sale todo, ¿no es cierto? En, no sé, unas tres semanas ya terminamos la pasta dentrífica, ¿no? Entonces, solamente hace jabón, o sea, la base. Es como si fuera una pasta que tiene como sustancias abrasivas que ayudan a sacar la grasa y los alimentos o los pigmentos. Entonces, la función de la pasta no es llenar, la forma, lo importante es el tipo de cepillado. El 244-34-13, si alguna mamá quiere tal vez hacernos alguna consulta, ya tenemos los últimos tres minutos en el programa. Y seguramente, doctora, lo voy a invitar para que la próxima nos hable sobre la carie, porque esto sí que hay que hablarlo abiertamente con los papás, con los niños, ¿no, doctora? Porque esto es muy importante también. Así es, así es. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Sí, porque si están en crecimiento, ellos tienen sus dientes de leche. Y esos dientes de leche guardan espacio y les ayudan a moler los alimentos. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, si no podemos masticar los alimentos, tenemos problemas. Tenemos llamadita. Así es. Ingrid del Alto, por favor, nos va a hacer una consulta al programa. Muy bien, señora Ingrid. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Una consultita. Retorno, bueno, un ratito, por favor, le voy a pedir. Hola. Sí, sí, ahora sí. Ya, mi hijita tuvo un golpe en el diente. Ahora pasa que el diente está otro color, está medio café. Ya. Quisiera saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que pasa. Ya, ¿cuántos años tiene la niña? La pequeña tiene dos años. Dos años. ¿Cuándo se ha golpeado? La anterior semana era. La anterior semana. Muy bien. Sí. Ya, vas a estar atenta con la respuesta, ¿ya? Sí, claro. Lo que sucede es que cuando existen golpes, ¿sí? El dientecito, si nosotros podemos observar en esta imagen, tenemos una raíz que está dentro del hueso. Entonces, muchas veces el golpe provoca que el nervio que está acá, que es como si fuera un corazón del dientecito, se muere. Y eso provoca hemorragia. Cuando sale sangre dentro del diente, podemos ver el cambio de coloración del diente. Si es pequeñita, no es necesario eliminar la pieza, extraer la pieza. Se puede hacer tratamiento de conducto. ¿Ya, mamita? Entonces, para poder mantener más tiempo. Porque esa piecita, por lo menos hasta sus siete, ocho añitos, tiene que estar en boca. Esos dientecitos de leche guardan espacio. Entonces, debemos nosotros hacer tratamientos para mantener en boca esas piecitas. ¿Qué te parece si este día lunes tú te apersonas por el colegio médico, la buscas a Maggie y con gusto yo voy a tratar a la niña? Doctorita, denos su número telefónico, por favor. Nos piden cada programa, por favor. ¿Dónde está usted para poder atendernos, doctora? Bueno, el número es el 772-13-308. 772-13-308. 13-308. Entonces, doctora, estamos apuntados y estamos en San Pedro. Muy bien. Y, doctorita, ya estamos últimos minutos. ¿Por qué no les consulta a los niños qué hemos aprendido para terminar el programa? Muy bien. Aprendieron. A ver, bueno, sobre las manos son capísimos, pero sobre los dientes, a ver. ¿Qué es lo que tenemos a cepillarnos, Anaya? Los molares, las encías y los... Y la lengua. Los caninas y la lengua. Muy bien. La lengua. Excelente. ¿Cuántas veces nos debemos cepillar? Tres. Tres veces. Tres veces. Algo dulce. Algo dulce. Capísimos. Gracias, Kevin. Gracias, chicos, por haber venido a su programa. Nos despedimos. Gracias, mamis, por habernos traído a sus niños. Excelente. Solamente para invitarnos, el 26 de octubre, la Unidad Educativa General José de San Martín. Estamos realizando con 600 niños el lavado de manos. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces no se van a perder. Chao, chicas. Bueno, nos vamos agradeciendo a Clínica de Ojos Burgoa, Microbia y Praxis del Dolor. Hasta el próximo lunes en Doctor TV. Buenas noches. Tres. La unidadanov. Questa. Questa. La unidadanov. Gracias por ver el video.